del año. Vamos a arrancar, mire, si usted quiere levantar temperaturas, se va a enojar con esta información que trae Agustina Fedino, porque genera preocupación por un lado, por otro lado me da cierto alivio decir, bueno, hay una trazabilidad en cuanto a las vacunas y está bueno y se puede identificar rápido cuando alguien hace algo mal, que es este caso de San Rafael, Agustina. Bueno, el dato llega a través de mensajes de WhatsApp, porque lo que sucede es lo siguiente, hay un grupo de vecinos de un barrio del departamento de San Rafael en donde comienzan a organizarse para que esos vecinos puedan recibir sus vacunas, pero no era a través del formato que todos conocemos y que es justamente el legal, de repente te anotas en el sistema, te llega el turno, vas a un lugar a vacunarte. La situación era distinta, porque hay un médico cuyo nombre es Rubén López y de hecho los investigadores ya están hablando de este nombre y lo están difundiendo de esta manera, porque también se exponía así en los grupos de WhatsApp y decía, tengo vacunas, pueden venir tal día a tal lugar, estamos hablando entonces de un domicilio particular del departamento de San Rafael. Alguna impunidad total, ¿no? Porque hacerlo abiertamente, sabiendo a lo que te expones, que es muy grave, es raro, ¿no? Sí, de hecho uno de estos audios, porque una de las personas que formaba parte del grupo de WhatsApp, le reenvía el audio a Abel Freidenberg. Abel Freidenberg es el encargado del Ministerio de Salud en el sur de la provincia, con lo cual, por supuesto, alertado por esta situación, dice, lo tengo que notificar a la justicia, lógicamente. Lo notifican a la justicia y allí es que recae sobre el fiscal Javier Yaroli. Javier Yaroli, el día de ayer, decide allanamiento sobre este domicilio en particular, con lo cual se dan cuenta que estamos hablando de un médico clínico y además del dueño de tres geriátricos. Y allí entonces, la primera pista de dónde podrían salir las vacunas. Lo que se entiende es que el Ministerio de Salud, el procedimiento es el siguiente e incluso le hemos preguntado a Iris Aguilar cómo funciona con el tema de los geriátricos. Los geriátricos deben pasar una planilla con las declaraciones juradas de cada una de las personas que se encuentran en ese determinado lugar y el Ministerio les provee las vacunas para que en los geriátricos puedan ser colocadas. No es que van desde el Ministerio a colocar las geriátricos, sería prácticamente imposible, ¿no? Llegar a todos los lugares de esa manera. Así es, y estamos hablando de la aplicación de las segundas dosis, porque a estas personas ya les habían colocado en el mes de enero y febrero la primera dosis. Ahora, lo que se entiende entonces es que en vez de colocar estas vacunas sobre las personas que iban al geriátrico o que asisten al geriátrico, se colocaban sobre estas personas que ese día en particular estaban yendo a recibir las dosis. Tenemos que decir que el fiscal Javier Yaroli por lo pronto no habla de venta de vacunas, porque en los audios no se menciona cuánto se cobra por cada una de estas vacunas. Que es lo que se denunció, ¿no? Exactamente. Pero sí le llama mucho la atención, y nos explicaba ayer también, que en el domicilio en particular estaba el médico, el dueño de los geriátricos, un enfermero, un enfermero contratado cuya matrícula estaba vencida, además. Fijate además la situación súper compleja que nos encontramos ayer en el Departamento del Sur. Si les parece, vamos a escuchar a Abel Freidenberg, que es el representante del Ministerio, en el sur de la provincia, que ayer convocó a una conferencia de prensa y comentaba lo siguiente. A través de unos vecinos tomé conocimiento de un audio donde un médico de la ciudad de San Rafael ofrecía a sus vecinos, él se identificaba, y ofrecía a sus vecinos armar unos grupos para recibir la vacuna de COVID, daba incluso la marca, y eso se iba a realizar hoy en un domicilio particular, en el horario de la mañana. ¿En las paredes, no, doctor? No, 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 acá en la ciudad. En un domicilio particular de acá en la ciudad. ¿De la calle Coronel Campos ahí? De la calle Coronel Campos. Y bueno, al tomar conocimiento de esto y estar en presencia, sin ninguna duda, de un hecho delictivo, me puse en contacto con el fiscal, el doctor Javier Giaroli, quien me tomó, puse a disposición los audios que yo tenía, de circulación de este médico, y me puse a disposición haciendo declaración testimonial de lo que sabía y de lo que estaban ofreciendo. ¿Quién es el maico? Después de lo actuado. El doctor lo voy a decir porque lo dice él públicamente en el grupo de Guasá, es un médico clínico, el doctor Rubén López. Así que, bueno, ante esto tuve la fiscalía, ya después lo ha actuado por el fiscal ya desconocido, él ha hecho declaraciones, sigue el curso de investigación a la justicia. A nivel del ministerio, yo hasta hoy y después, para no entorpecerla, ningún tipo de investigación de la justicia, recién ahora nosotros como ministerio estamos interviniendo por disposición de la señora ministra Ana María Nadal, por la jefa de legales, la doctora Melisa Martínez Balanca de Mendoza, se está haciendo ya, este, hoy se inicia el sumario investigativo administrativo de, de todo la, y la trazabilidad de la vacuna que se puede seguir. Bueno, Freidenberg no titubea Sebastián a la hora de decir que es un delito y de dar el nombre de este médico que abiertamente ofrecía las vacunas, según dice él, en este grupo de WhatsApp. ¿Qué puede pasar con ellos? Bueno, en un principio los tres van a quedar detenidos. A ver, los tres principales apuntados en esta investigación que son el dueño del geriátrico, como bien dijo Agus, el médico y el enfermero. Ahora hay que ver qué calificación legal se ajusta. Según preguntamos ayer con Agus, nos decían que por ahí lo más cercano es el delito de especulado, que es básicamente cuando alguien se apodera o le roba al Estado directamente, cuando se queda con bienes o con dinero que pertenecen al Estado. Hay que ver, porque yo tengo entendido que ese delito se le imputa solamente a los funcionarios públicos. Entonces hay que ver si alguna de estas personas, por ejemplo, el dueño del geriátrico o el médico, si es que el geriátrico fuera público, es funcionario público, en ese caso también le cabría la inhabilitación en una futura condena. Y hay que ver el grado de participación. ¿Quién es el autor del delito? ¿Quién tuvo la participación necesaria? Que entendemos que serían casi todas estas tres personas que están vinculadas, pero van a quedar detenidas por el momento. En el caso del enfermero, también le podrían imputar el ejercicio ilegal de la medicina, justamente por tener la matrícula vencida. Y luego están tres personas que son las que iban a ser vacunadas. En el caso de ellos, aparentemente, esto se va a establecer en la jornada de hoy, les van a imputar el artículo 205 del Código Penal, que ustedes lo habrán escuchado a lo largo de toda la pandemia. Por ejemplo, con el caso de las personas que violaban la cuarentena. Justamente es romper con las reglas que establecen las autoridades sanitarias, en este caso con una pandemia como es la del coronavirus. Pero bueno, seguramente hoy habrá un poquito más de precisiones en ese sentido. Bueno, y una vez que lo sepamos, también tendremos claro cuáles son las penas que pueden recibir justamente una vez que se conozca. En todos los casos que planteamos, son todos delitos escarcelables. Así que eso es lo primero que tenemos que decir. No sería tan grave en ese caso, si no tienen antecedentes, que entendemos que no, van a recuperar su libertad por más que sean imputados. Bien. Bueno, esto es la verdad.